El tradicional festival folclórico de Cosquín no se limita a las expresiones artísticas que pueden disfrutarse en el escenario central de la Plaza Próspero Molina. En las afueras del predio principal proliferan las populares peñas, en donde figuras consagradas y promesas de la música regalan su arte hasta la madrugada en una curiosa interacción con el público. Incluso, dicen los cultores del género, que el verdadero festival de Cosquín puede apreciarse en estos encuentros. Esto mismo se reproduce durante el día en los balnearios, en donde lejos de las luces y de las cámaras de televisión vive el verdadero espíritu del folclore. Como año tras año, desde hace ya 52 años, los balnearios se traslucen o se transforman en escenarios permanentes durante el día, con los espectáculos callejeros, como ocurrió en otras épocas con los grandes artistas, que esperemos volver a recuperar toda esa iniciativa que tenían los chalchaleros, los fronterizos, Mercedes, Caprune, por nombrar algunos, que siempre estaban a orillas del río Cosquín junto a Hernán Figueroa Reyes. Cosquín siempre genera expectativas, siempre genera espectáculos y eventos de jerarquía, así que seguimos trabajando para que Cosquín esté presente, no solamente en Argentina, en América y en Europa, a través del festival que se realiza en Cádiz todos los años.